Hola muchachos que tal como se encuentran? Con todos los ánimos, con todos los poderes y con los ánimos y con los poderes Muy contenta por un día más pues hoy este día lunes 23, en este día feliz bien gracias a dios porque andamos bien gracias a dios me suena que como que como que hay norte como que están algo norteño como que se encuentran algo norteño ustedes ahorita algo así algo con síntomas del norte con síntomas del norte seguro contentos agradecidos con dios por otra oportunidad más que nos da estar frente a sus pantallas y decirles que gracias por apoyarnos allí los amigos suscriptores allí de Go Play exactamente y nuevamente pues también anda Ingrid acá con nosotros lo cual igual pues ella y Mariela pues son la única presencia femenina que tenemos acá en el vídeo y decirles que estamos totalmente dispuestos a llevarle alegría y sana inversión y porque voltee a ver a Kike usted pues usted voltee a ver a Kike solo dos femeninas andamos y voltee a ver a Kike y que le empiecen un zamangueado no está porque anda y ya va a venir ya va a venir una sorpresa una sorpresa los va a traer a Kike a ver que una sorpresa algunas aguas y ya va a traer a Kike para que punchanos de akele para que la sopa de pescado miren algún día lo vamos a ir de ver a solo este grupito a sope menudo echarle una sope menudo a punchar y allá hacemos la sopa ya lo ha probado usted asado Ingrid no le vamos a echar unos jutes crudos tampoco pero me invitamos a que haya cocinado que haya cocinado que haya cocinado no 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 pero ahí le vamos a mezclar unas aibas unos punches unos azules los azules y los famosos jutes viejo de veras allá abajo de veras allá abajo ajalines nos van a ver bien gorditos no es que eso eso lo podemos encontrar ya a orilla o de playa y entomatados los azalines chabuco no están gorditos ni hablemos ya hay dejo porque comienzo a oír un ruido ah de veras hace un par de días yo tenía una foto ahí de estado ajá los amigos auditores que tuvieron la oportunidad de verlas pues yo les dije allí que me adivinen les dije que es este platillo de comida que tengo por aquí me parece que yo lo vi fíjense pero como que se no se me no se me reproducio yo lo estuve analizando por la cara no te cargó no me cargó yo si lo vi lo viste si yo estuve estudiando allí yo como que era carne de lagarto la mirada así bien blaña yo no le puedo responder Rene porque no lo pide si no lo ha quitado para verlo si la maría le habrá pegado al blanco como dicen pero así me apareció como que la carne de lagarto todavía tengo el menú todavía en la casa todavía si en la refri la tengo mire pero no los invita ya iba en la mañanita yo para el río cuando en el río se ha caído un palo de amate y cuando los palos de amate se mojan echan un hongo una oreja oreja le llamamos nosotros si una orejita y vengo yo y las voy viendo y las corte me las lleve para la casa y esos son comestibles pero son tan ricas entomatadas viajero entomatadas ella se veía entomatadas la maría la me la hizo con poquito juguito como se la hice sudadita pero a la maria no le gusta estaban tiernitas blanquitas blanquitas que me gustan también son ricas y pero como esa nunca ha probado el hongo que trae la pizza no nunca me atreví a comerlo no me llama la atención no algo así ajá algo así y rené rené este una pregunta y usted ha comido lo que es la bueno yo le llamo orejas o hongos como sea ya ha comido usted orejas de 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 mata de huerta y ha comido orejas de de coco fíjate que nunca las he comido y dicen que si son buenas pero también mi mamá cuenta una historia de que ella una vez dice por estaban pequeñas y por agradar a papita al papá de ella dicen que en la huerta había salido una sombrillota así grande ajá si 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 le molestan los arcos le molestan los arcos a usted si chepito ya nunca vino este uno tiene blanco a este uno le cayó la hija cuando le cayó la hija dije mi mamá que ella contenta porque a papita le gustaba pero mi abuela santo le preparaba esa comida y entonces dije que ella por agradar a papita vea y que vieron la gran sombrillota y se la prepararon hicieron la sopita y ya le pusieron la comida pero dicen que dice mi mamá que si macito y se muere papita y más lo envenenó era venenosa es esa y era de mate huerta o sea que había salido allí entre la parra de huerta pero quizás no precisamente era de no tendría que haber sido de raíz de huerta o del tronco de la huerta tuvo que haber sido de otra clase de y otra clase de una pudrición de palo gigante que estaba por ahí este quique se ha comido este quique se ha comido de una que salen en la tierra como hasta rayitas de los discanales JAJAJAJAS en los discanales digo si los ha conocido manitos los famosos quique pa ni de cuando pero no quique 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 como que yo te de algo y te diga quique rejan de lo que dice que le vamos a enseñar a comer no hay tengo una casa y una bolsada así que de hecho las tengo pero como regalada a mi papá pero él fue el que me enseñó a mí a comer eso yo las de coco no las he probado también yo he probado les voy a hacer mención ahí de los que yo he probado las orejas de amate las orejas de piñón o tempaute las orejas de la mariela no bien ya las he mordido y también las de guarumo los de guarumo no he comido yo les tengo desconfianza y las de la discanal los tenquique que es canal que es hongo también yo he comido el tenquique discanal de los de las dos clases y el de manita así es este sofreído o frito como lo queramos decir nosotros entomatado con cebolla y cubitos o algo otras cositas más bajas también yo los yo los he hecho también como aliados los he hecho como aliados en hojas de huerta lo único que no lo va a dejar solo en una vuelta de una hoja verdad si no se le ponen varios porque quiera sea o no este la hoja siempre se quema será que viene llegando chepito mira josecito que ya fue a cara sucia no al escoger menudo pues yo no que a veces ni nunca los he probado porque hay varios amigos escritores que vieron ahí la foto que yo vi desde yo puse ahí de perfil de estado de la cosa pues se preguntaban ellos que será eso y que será eso mucha gente no o sea no conoce no los conoce un amigo que tengo yo que es de acá me dijo sopa de repollo es medio porque se veía igual puro repollo tenía un cierto parentesco por el color no le dije yo una amiga saludito para ella amiga maría me dijo este tortilla entomatada me dijo no le llegó algo cerca porque por el color es que sí por el color se veía así y el color es blanquito no manry dije que carne de lagarto no que era ay manry dije que como la carne de lagarto así es bien blanquita ajá sí ay que rico ay que platito que te echamos si buscamos la leña porque ya tiene chepito y ni siquiera leña buscamos pero busque leña seca viejo leña seca esto nos dijo a que lleváramos nosotros y no le hemos llorado nada ay si chocolate lo trae mi niño mmm que rico para vos y mincho café para nosotros cuatro chocolates está bien viejo está bien pero vamos a lo único que mire mire sabe cuál va a ser el encargo suyo aquí tenemos ya presente a José ya los trajo la sorpresa lo único que usted lo va a coger el café a nosotros usted lo sabe preparar como nosotros lo preparamos ya vamos a ver ya vamos a ver ay Dios mío bueno pues por aquí los encontramos preparando por aquí se encuentran los muchachos preparando la leña para cocinar un delicioso café dice José de que para las hipotas trae chocolate y para nosotros trae café con Rene dice muéstralo viejo yo una vez disfruté de hacer chocolate a morir mejor no tomemos café tomemos chocolate chocolate criollo mire ya que rico que olor se lleva van a hacer tumbos de leche jajajaja van a hacer tumbos de agua que le van a echar los ojos cuando usted tomando caliente y aquí viene el pan ve Rene con mis hermanos mire Diego cuando yo estuve en la dieta no pude tomar chocolate yo es que ya daño el chocolate el queso si lo comía maria el queso si el queso si pero el chocolate no Rene y Niu no eran los ellos miren todas las tardes cocemos chocolate cachetoncito había puesto algo como que era de aquellos que toman este guaro algo hinchadito de los cachetes si si no hombre yo si disfruté que no yo lo vamos a coser pues ay y es como yo no hombre mi papi tostó un montón de vacas por allí vacas del chocolate de cacao de cacao yo creo que por allí o donde vamos a buscar piedras también vamos para buscar piedras él no estaba minado allí el terreno allí no no andamos nadie en la corvo jajajaja si entonces vamos a ver si nosotros que te dijo Micho yo por el joledín yo por el joledín no que por allí está la colmena y tal vez el ahhh 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 por la colmena pues donde esté donde esté y lo tomamos el chocolate y el café y allá pues Micho si hombre por el jardín por donde por donde ahí por el jardín de mi ah allí está bonito también allí se puede allí también allí le puede allí donde juegan el café allí podemos hacer la cocida jajaja jajaja jajajaja jajajajaja jajajaja el café el café jajaja el café el café costes el café es costes el café es del negocio pero no se alegre viejo porque el café es para nosotros el chocolate es para ella para que se bajen leche bueno pues por aquí vamos haciendo presencia donde vamos a cocinar el cafecito chocolate revuelto los encapuchados y porque nos envuelve uno ahí en ese papel como se llama pedir gusto pedir gusto al mercado y después del mercado si quieres como chistado oye chistado hace como las 12 de la noche allí la vamos a tomar a uno que la hace igual nada a la madre está huyendo oiga como le hace la disco ve como le hace la disco móvil allá arriba la disco móvil se tumba ¿Cómo un perro? Yo aquí no bailo, porque si este es el puntero puedo perder el equilibrio. ¿O allí puede estar la madre? Esta noche te esperé, bajó. No, ahí, ahí, ahí. Aquí está, mamá. Le vamos a decir al esposo de Mincho que lo tiró en trozo. ¿A mi hombre? ¿Al hombre mío? ¿Dónde la canteamos? Bueno, no la hemos canteado. Y traje fósforos. Esta noche se va a hacer que no hay fósforos. ¿Están mojados? Aquí está mojado. ¿No le haces? ¿Pero trajeron fósforos muchas? Sí. No, yo pensé que no te habían traído fósforos. Están puras enteras. Están nuevas. Están enteras. Las echaba a ver cuántas veces el limón. ¿La pura es lima? No. Esta está tarde todavía. Sí, esta está entera ya. Pero a que le echarle el limón funciona. Sí, bájate la. Sí, mamá. Están todas listas ya. Vamos a estirar la leña allí, pues. Esta noche te esperé, bajó la lluvia dos horas. Una hora. Una hora. Con fuego. Con fuego. Sí. Ay, señor. Busca las piedras, pues. Ay, ya hay piedras cómodo. Que no las piedras explotan, pues. ¿Ah? Que no las piedras así. Sí. Puede ser ciegas, ¿verdad? Que tienen que ser de otra. Tienen que ser una piedra especial. Especial. Como dijo Rene, yo le dije con palitos, pero verdes. Y dice como a las mujeres. Como nosotros trajimos a Henry. Eso es, Javarín. No, es que este café lo planeamos así de repente, pues. Ya habíamos tenido. Y esto fue como... Sí. ¿De improvisto? Ajá. Si ya habíamos planeado antes. Ya habíamos traído corvo. Bueno, si ustedes juntan el huevo, yo voy a traer a buscar las piedras, las piedras especiales ahí para cocer el café, porque no fue piedra fina, ¿Por qué? Es peligroso, Rene. Plota. Vuela una esquirla. Esco. 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 ¿Ya viene de regreso, viejo? Jajaja. ¿De dónde vas? Acá se vea como hojita. Como ahorita como... Como vas gris. ¿Cómo le hacían gris para gustar el huevo? ¿Cómo se? ¿Con poco? ¿Así digo yo? ¿Así digo yo también? Con estos plásticos. Esco. 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 Con las bolsas de churro. Con las bolsas de churro. ¡Mmm! ¡Cómo que gas tienen! Está bonita. Esco. Creo que me quiere dar la mentada de gripe. La gripe. Como que la cuya le quiere llegar. Un jugo de unos siete limones, unos siete limones, Mari. Esco. Esco. El jugo de siete limones. Vamos a ver si le enciende, José. Yo no soy muy bueno para esto. Nosotros seguimos aquí, ¿verdad? Bueno muchachos, este... En el siguiente video, pues... Vamos a... A seguir el proceso. Vamos a... Vamos a presentarles de... A ver si hay a las peñas, Rene. Yo creo que Rene no ha llegado todavía al... Al destinatorio. A la peña donde voy a traer los pedazos de piedra de peña muerta. Peña Poma. Pues nosotros los invitamos y los amigos suscriptores que estén pendientes. Y nos vemos en el próximo. ¡Próximo! A ver si nos queda...